Les contamos que en otras noticias, Carlos Vallarta tiene el auditorio de la Casa de la Música Se presenta en la Casa de la Música, Carlos Vallarta Con Sol Auden Entradas ¡Gracias! 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 Esto es una violación, lo que está pasando es Tropical Tension, you follow, see the sky Much of nothing is said No, tension, tension